¿Crees que puedes presentarte aquí y decirme que te marchas, sin darme una explicación? No he podido dejar de pensar en lo que pasó ayer tarde. ¿El beso? Sí, el beso. Necesitamos distanciarnos, Camila. Hasta Beatriz lo agradecerá. Mi presencia la sigue espantando. He de hacer un viaje a la capital. Aprovecharé para distanciarme en tiempo de los mananciales y... ...y pensar en el futuro. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Que sea necesario. ¿Tanto te incomoda nuestra presencia? El viaje había de hacerlo de todos modos. Al conocer la tragedia de los Meya, vine a toda prisa abandonando mis negocios en Madrid... ...para hacerme cargo de Beatriz. Es por eso por lo que estoy aquí. No tenía ninguna intención de venir a vivir a Puente Viejo. Es hora de volver y hacerme cargo de los asuntos que dejé pendiente. Debías de hacerlo igualmente. ¿Y resulta que lo haces ahora? Es el mejor momento. A todos nos vendrá bien. Tal vez... ...de ahora en adelante hayamos de pasar temporadas separados. Simplemente no creo que este matrimonio haya sido una buena idea. Lo que te puedo asegurar... ...es que tú no has hecho absolutamente nada por que lo fuera. No me gustaría que te fueras. Pero si cuando vuelva... ...has decidido marcharte, lo entenderé. Es lo que me faltaba por oír. No soy yo quien huye de nuestros problemas de convivencia. Ni quien rechaza a mi esposo una y otra vez. Tienes razón. En cualquier caso, lo que está claro... ...es que nos vendrá bien estar un tiempo separados. Es tu opinión. No. 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 Gracias por ver el video.